Al sur de la gran mezquita Omeya y del emblemático Palacio Asem se encuentra el carabasar de Han Azad Basha, el mayor de Damasco y uno de los monumentos emblemáticos más típicos de la arquitectura damaseña. El Han fue construido en 1753 a pedido del gobernador de Damasco de ese entonces, Azad Basha al-Asem, sobre un área de más de 2.500 metros cuadrados. Su diseño y construcción fueron bajo la supervisión del arquitecto damaseno Ibn Sayaj y su objetivo fue convertirlo en una sede donde descansan los comerciantes, ya que Damasco fue una de las estaciones más trascendentales en la ruta de la seda. Su ubicación en el mercado busurí histórico soco de especias, en pleno centro del casco antiguo de Damasco, ha hecho del carabasar un punto importante para las caravanas que venían de todas partes de oriente hacia Siria y luego hacia los países europeos. La edificación está integrada por dos plantas, la baja dedicada a almacenar bienes y mercancías y la segunda está compuesta por 44 habitaciones para la estadía de los comerciantes. Los muros y las fachadas están construidos con piedra blanca y negra y el techo está conformado de ocho cúpulas que cubren el patio y tienen hasta 20 metros de altura. Han Azad Basha se ha transformado en la actualidad en un espacio de actividades culturales como exposiciones de arte, conciertos de música y simposios públicos y sigue abriendo sus puertas ante los turistas y visitantes que disfrutan de su historia y destacada arquitectura de Damasco.